El tiempo corre y por nadie se detiene Cuida lo que tu hablas, cuida que te entretiene Que Cristo viene es el tema mas hablado Dime mi hermano si te quedaras sentado Encerrado en cuatro paredes Levántate deja tu vicio yo se que tu puedes Estas 16 no van para las calles Van palos de adentro espera un momento Es que estar sentado no florece tu talento Y te ve lento al querer aparentar Estando en la iglesia a las manos cualquiera puede levantar Mas en tu casa dime que pasa Si tienes escorpiones dragones y calabazas Dejate de amenazar bro y busque a Cristo La paga del pecado es la muerte y ya esta escrito Es tiempo de levantarse Es tiempo de predicar Es tiempo Cristo ya viene O tu te vas a quedar Esto no es un juego No te hablaré de ego Sálvate del fuego Sálvate del castigo eterno Mi Dios de aquí llego Libertando al pecador Rinde tu corazón Y recibe salvación Luces, micro, cámara y acción Sálvese quien crea y muera su condición Quien este dio dispuesto a darlo todo por su nombre Por sobre todo hombre No es su padre pa que mientas Si quieres predicar Que te da la herramienta La hacha ya esta puesta Es tiempo de levantarse Así que despierta Es tiempo de levantarse Es tiempo de predicar Es tiempo Cristo ya viene O tu te vas a quedar No creo que esto sea cuestión de religión amigos Creo que es cobardía Hay una guerra Y necesitan hombres Así que es el momento Es momento de orar Es el momento de orar por el arrepentimiento Es el momento de orar por la reconciliación Es momento de orar por la renovación personal en nuestras vidas Es momento de clavar a Dios por un despertar espiritual En nuestro tiempo y en nuestra generación Ahora mismo Aquí hay suficiente poder Para salir y cambiar el mundo Y oramos para que este sea el comienzo de un despertar Espiritual que arrasará el mundo